Lo que sea que esté en tu mente tiene que dominar lo que sea que hagas con tu cuerpo Esos son facts, ahorita es el momento perfecto para lanzar ese ejemplo Es domingo, justo en este momento son las 9 de la mañana Estoy haciendo piernas, lo que más odio en el gym Pero aquí estoy, pero aquí estoy haciendo piernas Obviamente preferiría estar acostado, preferiría estar echado Viendo mi teléfono en la casa con aire acondicionado Pero aquí estoy, pero aquí estoy Porque mi mente sabe que tengo que venir al gym Y a pesar de cómo se sienta mi cuerpo, a pesar de que quiera dormir, estar echado Acá estoy, temprano en la mañana en el gym En el momento que la gente que esté viendo esto, las millones de personas que van a ver esto Entiendan eso, que solamente tienes que cambiar lo que está en tu mente Para reaccionar mejor a la vida, todo cambia Todo cambia, es controlar la mente Obviamente yo no quiero estar acá en el gym a las 9 de la mañana un domingo No quiero, no quiero, pero sé que es lo que tengo que hacer Sé lo que hay en mi mente y sé que es lo que tengo que hacer Eso no importa lo que mi cuerpo quiera Mi mente es lo que tiene que controlarlo todo Y ya, y ya No dejen que su cuerpo flojo, su cuerpo que no quiera hacer nada Los evite de hacer las cosas que quieran Estoy 100% seguro que todo el mundo que está viendo esto Tiene millones de cosas que quiera hacer Y miles de ideas, pero simplemente no dejan que su cuerpo lo haga Dejan que su cuerpo los domine y no su mente Eso es un fact, eso es un fact Yo he vivido eso y estoy 100% seguro que las millones de personas que van a ver esto Están experimentando esto en este momento Pero olvídense de eso, olvídense de eso Dominen su mente, dominen su mente Y lo que yo personalmente pienso que es de las mejores maneras para mejorar tu mente Y mejorar la manera en la que usas tu mente y tu cuerpo Es haciendo cosas que me incomoden Es haciendo cosas que no te gusten hacer Yo odio el gym, yo odio venir acá Yo odio hacer piernas O sea, a mí me encanta dormir Pero aquí estoy Y lo he hecho por 309 días 309 días Hoy es que 5 de noviembre Hacer cosas que no te gustan Hacer cosas que te pongan una situación incómoda Siempre lo digo Para un jugador de fútbol ser mejor Tienes que jugar a otras posiciones O sea, si solamente eres lateral derecho Y solamente te enfocan en jugar lateral derecho Eres mediocre Eres mediocre Igual tú Si solamente te enfocan en lo que necesitas en tu vida Y nunca haces esa otra cosa que te parece incómoda Jamás vas a progresar Jamás vas a ser mejor Y yo estoy 100% seguro que todo el mundo quiere ser mejor Y yo creo en la humanidad Y yo creo que quien sea que esté viendo esto Puede ser mejor y mejor y mejor Lo creo completamente Y los amo Gracias por ver esto Es domingo Es temprano Trataré de editar esto Postearlo Y como siempre Los veo mañana Los veo mañana Y pasado Y pasado Y pasado Y por siempre Gracias a todo el mundo que está viendo esto Del fondo de mi corazón Gracias ¡Gracias! 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 Gracias.